buenas dragositos y dragositas y mi reino aquí y si eres los dragones os traigo otro vídeo más y hoy vamos a hacer un análisis de la rey ognata y vamos a ver cómo puede ser su tamaño cómo puede ser sus ataques y cómo puede ser todo de la río nata gracias a su dociera porque deja muchas pistas de cómo puede ser tameada la rey ognata veremos a ver cómo se también a este gran insecto que yo creo que en vez del giro del aire va a ser la ríper del aire ahora me vais a entender por qué digo esto así que gente vamos con la con el lucero de la rey ognata y vamos a analizarlo profundamente porque guarda muchos secretos pero antes de pasar con esto os quiero decir que dejéis un buen me gusta así youtube recomienda más mi vídeo también dejar un comentario y la gente si hacéis esto la verdad se agradece un montón porque así me ayudáis a crecer en mi canal así que gente vamos con el vídeo de que se viene muchas cositas vamos allá bien mi gente pues ya estamos aquí en el dossier de la rey ognata esto es el dossier que sacaron creo que hace dos semanas así creo que sacaron el dossier más que nada y bueno vamos allá con el dossier a leerlo de nuevo para aquellos que se perdieron lo que viene siendo el dossier de la rey ognata y la verdad hay cosa interesante en este bichejo bueno es un bichaco no un bichaco grande así que bueno vale nombre en común pues rey ognata especie de rey ognata antiguagenetor antiguagenetor o como se llame esta palabra nunca le he dicho mucho época de bonico temprano dieta omnívoro se come de todo temperamento agresivo o sea esto es verte ir a por ti vale y es un bicho grande así que cuidado bien vamos allá salvaje lo juro cada nueva criatura que encuentro aquí me hace estar más seguro de que todos han manipulado sus genes sé que tengo razón en esto tomé a este bicho monstruoso al que llamo rey ognata antiguagenetor y lo suficientemente grande como para encabezar una película de terror pero lo suficientemente ligero como para volar y patinar sobre el agua bien aquí ya empezamos con que va a ser es un vuelo muy ligero vale o sea va a ser rápida de vuelo vale porque dijeron que sí que va a ser muy rápido el dragon nata y patina sobre el agua tipo blue stalker que patina por el agua por lo mismo vale no creo que se sumerja vale no creo que se sumerja en el agua veremos a ver pero patinará sobre el agua se podrá aterrizar en el agua bien podrá aterrizar en cualquier en todos lados más que nada queréis que también produce una resina extremamente útil y de endurecimiento rápido con una variedad de usos puede engrosar su caparazón para un impulso defensivo rociar gotas de duras como balas o arrojar gotas blandas que se endurecen con el impacto para atrapar a los depredadores que se acercan bien con esto pues va a crear lo que viene siendo un tipo de balas para la dragonata tipo amargasaurus pero esta vez con resina vale y puede que esta resina también sea otro objeto tipo desmodus que trajo el exil sanguíneo que es muy útil la verdad es el exil es de lo más y bueno parece ser que vamos a tener un nuevo objeto vale que la resina de la dragonata veremos a ver para qué sirve más aparte de disparar porque aquí lo dice porque dispara como balas vale gotas rozar gotas como balas y arrojar gotas blandas que se endurecen con el tiempo para atrapar a sus depredadores cercanos o sea estas estas cosas serán pegajosas como de la resina como toda la vida así pegajosa quien nos ha enganchado en los pinos por ejemplo ahora tocándolos que estás enganchado en el pino y estás ahí un montón de tiempo hasta que no te lo vas con agua esa resina no se va bien pues la resina va a atrapar bichos tipo la telaraña del araneo pero esta vez te quedas ahí te clavará vale y yo creo que esta criatura salvaje atacará a todas ya sea un dragón sea un giganoto sea lo que sea porque va a ser espectacular que he dicho y mirar también las balas va a ser tipo torreta va a ser tipo velona saurio pero con esta con esta resina no se ha disparado las balas y tú 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 y vamos a ver cuánto daño hace bien domesticado estas tijeras gigantes son justo lo que necesito para subir de nivel las defensas aéreas de tu tribu bien las tenazas que tiene si van a ser por lo que se ve mucho daño va a ser tipo mantis pero a lo gigante vamos ya que hay un consejo si tituras la alto prueba correcta obtendrás una enzima que hace que el pegamento de rean nata sea tan perjudicial para tec como el estericol bueno el estericol del dinopithecus además este insecto puede pegarse a criaturas o cargamentos y transportar cosas alrededor de tu base bien aquí nos dice muchísimas cosas vale si tituras a tu alto prueba correcta vale o sea tendrás que también lo que viene siendo alto pruebas para triturarlas vale para sacrificarlas y titurarlas y te dará una enzima y perfecta vale mientras mejor sea la alto prueba creo que es más nivel seguramente la la resina será mucho más efectiva y será perjudicial para tec como el estericol del dinopithecus vale o sea esta red encima lo que hace es que el tec deje de funcionar muy seguramente porque es como el estericol del dinopithecus y luego dice que además este insecto puede pegarse a criaturas o cargamentos y transportar cosas ya vimos como agarra el rex vale y el rex puede levantarlo porque gigante esta reyos nata y también pues se pega a dinosaurios o sea a lo mejor se pega al giga al giganoto se puede pegar al giganoto y empezar a de esto a morderle o a darle con las tenazas y demás pero también es por lo próximo que se viene esto es lo que me refiero a un reaper queen bien dicho esto la reyos nata no es para los aprensivos sus machos tienen una feromona que invita a las hembras que ponen huevos a usarlos como anfitriones cosecha esa feromona y puedes marcar cualquier criatura para que la hembra ponga sus huevos luego el huésped incuba una nueva generación de larvas que pueden obtener sus mejores características en el proceso bien agarraos bien porque esto es lo que se viene no esto analizando mucho vale analizando lo mucho es esto vale la reyos nata vale será como la reaper queen vale las hembras irán a poner huevos al dinosaurio que tú pongas a la criatura que tú le pongas esta feromona que consigues la hembra la reyos nata hembra vendrá lanzada a esta criatura a poner las larvas en vez de ponértela a ti que a mojo también funciona aunque no creo vale en vez de ponértela a ti el embarazo se lo pone a tu criatura esto es como una reaper queen que la reaper queen te lo pone a ti no el embarazo se te pone a ti el embrión y ya pues esto es para la criatura vale y estas larvas se van a reproducir dentro de tu dinosaurio y si tu dinosaurio tiene mutaciones las larvas estas cogerán la mutación y podrán lo que viene siendo es mutar más fácil estas larvas van a mutar muy fácil la reyos nata podrán mutar lo más fácil posible y si tienes un dino que lo quieres perder pero que lo quieres mucho lo clonas en una clonadora y usas el clon para dárselo a la hembra si se va a tomar embaraza a esta dinosaurio y la reyos nata vendrá y le pondrá la inyección y ala y se llena de larvas tu dinosaurio y aquí hay otro dato según la pobre bestia le ponen huevos por accidente es posible que aún pueda salvarla meténdola en una cryopods y congelando las larvas vale si hay un dino que se preña y no querías perderlo mételo en una cryopods y ya está y ya y ya la ha salvado ya no se va a morir así que bueno qué os parece esto que os parece lo que viene siendo la reyos nata porque para mí una pasada es que en vez de embaraza a ti embaraza al dinosaurio porque el dinosaurio como se pueden clonar y hay gente que le sobra el elemento pues si queréis buenas reyos nata del principio ya sabéis y la reyos nata no se podrá tamear solamente con esto vale así que es como una reaper queen la hembra va a ser como una reaper queen y seguramente nos quedaremos los machos vale tipo reaper queen reaper king así yo creo que va a ser así vale así que veremos a ver cuando salga vale esto es más o menos lo que vemos lo que viene siendo en el dossier vale lo que vemos en el dossier pues es esto vale la reyos nata va a molar y bastante a mí me gusta es un insecto pero me gusta me gusta a mí me gusta me gusta la reyos nata no es a vosotros así que nada gente dejad en los comentarios qué pensáis decirme qué os parece la reyos nata después de este análisis porque la verdad mola bastante para mí es la reaper queen del aire así que cuidadito con esta reyos nata que se viene fuerte se viene fuerte además que puede transportar rexes cuidadito con esto cuidadito con esto vale veremos a ver qué pasa al final cuando salga y bueno gente seguramente la tendremos ya el viernes que viene este viernes digo este viernes mejor ya lo tenemos si no ya será el martes que viene vale este martes no sino el que viene así que gente vamos allá vamos a esperar la reyos nata con ganas y veremos a ver así que nada gente dejad en los comentarios que pensáis dejar un buen me gusta suscribiros para más gente y nos vemos en el próximo vídeo chao chao gente mi hermana solo Gracias.